Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les voy a contar algo que cada vez que lo recuerdo me emociona muchísimo. Hay momentos que uno vive en la escuela y quedan grabados en nuestra retina para siempre. Esto me ocurrió en 1997 cuando yo era alumna de tercer grado de la escuela número 142 más conocida como la Escuelita Picardía. Mi maestra se llamaba Gladys. Nos estaba enseñando las partes del cuento. Entonces un día llegó y nos pidió que nos agrupemos y que teníamos que elegir un nombre para nuestro grupo. Entonces mi grupo eligió Puma. Este proceso no fue fácil. Nos llevó muchas clases y ponernos de acuerdo nos costó muchísimo. Ponernos de acuerdo en los personajes de nuestro cuento. El lugar donde se iba a desarrollar nuestra historia. El problema que iba a tener ese cuento. ¿Para qué? Para lograr tener un suspenso para nuestros lectores. A medida que íbamos construyendo esta producción, la maestra nos invitaba a revisar una y otra vez la escritura de él. ¿Para qué? Para ver la coherencia, los errores ortográficos, los signos de puntuación, las oraciones. Luego teníamos que dibujar nuestro cuento. Y de pronto, una de esas clases, a la ceño le salió una idea genial de la galera mágica que ella siempre tenía. ¿Y si armamos nuestro propio libro de cuento? Todos nosotros quedamos sorprendidos. ¿Nosotros, niños de tercer grado, tener un propio libro de cuento donde nosotros habíamos escrito los cuentos de ese libro? Sí, fue así. Pero acá todavía no habían gráficas para poder imprimir nuestros libros. Pero ella consiguió todo. Hasta el día de hoy, tengo mi librito que lo llamamos Entre Todos. Te ofrezco un cuento para quien lo quiera leer. El cuento que hizo mi grupo, que escribió mi grupo, se llamó Gillo, el conejo perdido. Y acá está el dibujito que hicimos entre los integrantes de nuestro grupo.